Artículo encontrado en ufemma.com Soñar con una rata, ¿qué significa? Si estás familiarizado con este sueño, probablemente se esté preguntando cuáles son los significados ocultos. ¿Qué quiere decirte tu cerebro? Te lo explicaremos todo. ¿Tienes miedos de las ratas en la vida real? A primera vista, podría pensar que soñar con una rata no revela nada bueno. Sabrá usted y su bienestar mental. ¡Atención! Problemas al horizonte. Como los sueños de otros animales o insectos como serpientes, arañas, pulgas de cama, piojos, hormigas e incluso cucarachas. Imaginamos que se trata de sueños negativos, que revelan que estás sufriendo de ansiedad. En la imaginación, los roedores también están asociados con el engaño y el encaño. Y el robo. De nuevo, nada muy alentador sobre el inconsciente y el estado psíquico del soñador. Además, soñar con una rata tiene un significado especial en el Islam y puede resultar un buen augurio o un mal augurio. Pero, ¿cuál es la interpretación profunda de soñar con una rata en un sueño REM? Ya sea un roedor solitario, pero enorme, o, por el contrario, una horda de enjambres de ratas. Te presentamos todas las facetas del simbolismo y te explicamos el significado y si hay algún problema. Soñando con ratas, la cuestión de las enfermedades. Cada sueño tiene un significado. A menudo, después de esta fase de sueño profundo, nuestro subconsciente nos envía imágenes que están relacionadas con eventos en los que estamos pensando constantemente o con ideas que estamos tratando de enterrar. Entonces, ¿por qué sueñas con ratas? En el imaginario colectivo, las ratas, especialmente en grupos, se perciben como una amenaza o un peligro. Y estos animales nos ponen nerviosos o nos disgustan porque los roedores, a pesar de su pequeño tamaño y apariencia relativamente inofensiva, están asociados con la suciedad, enfermedades infecciosas y, por lo tanto, soñar con una rata, ya sea al aire libre o en su casa, no es una sensación agradable de seguro. Las ratas simbolizan la enfermedad. Suelen ser el origen de la propagación de las patologías graves como la peste. Por lo tanto, si se enfrenta a ratas en su sueño, es posible que le diga algo sobre una enfermedad. El sueño de ser perseguido por ratas Revela también ansiedad por la enfermedad. También es un simbolismo de cierto desamparo y tristeza. Sin embargo, también podría significar una advertencia de una infección subyacente, como una fuerza que actúa en las sombras, que le preocupa a usted o a sus seres queridos. Previene enfermedades físicas incluso antes que aparezcan. Finalmente, si sueñas con este animal, puede que sea para siempre. El significado de la insuficiencia social al soñar con una rata Soñar con rata también puede significar que te sientes incómodo con la persona o en una situación social desagradable. Por tanto, sería bueno que analizaras si las circunstancias actuales te obligan a estar entre personas que no te hacen feliz, a interactuar con un grupo de individuos que tienden a asfixiarte como una horda de ratas. Esta amenaza latente y su identidad, como la llamo psicoterapeuta francés Georges Rumi, inventor del método terapéutico del sueño de vigile libre, también puede estar vinculada a una noción de culpa. Tener este presagio mientras duerme, también es posible que tenga miedo de las trampas o del engaño de sus seres queridos. Tienen miedo de ser traicionados por alguien de su familia, por sus amigos. Les preocupa que su pareja o personas en su trabajo estén tratando de descubrir las cosas. Esto podría explicar por qué este sueño es relevante y te está calcomiendo. Es hora de hacer un balance en las personas en las que confías y en las personas que no le inspiran nada bueno. Y tal vez confronte sus miedos al respecto. Enfrentarlo. Soñar con una rata en el islam. Visión negativa y positiva del sueño. Soñar con una rata en el islam también puede interpretarse como una alarma para la persona en cuestión. Obviamente existe en el tema de las enfermedades, pero puede ser una alerta para simbolizar a alguien en su entorno que está tratando de robarle. Su dinero o su propiedad. Para robar su propiedad de una manera engañosa. Cuidado con Tristan, Muriel o Kevin. De hecho, la rata simboliza la voracidad y la codicia en el imaginario colectivo. Pero soñar con una rata no tiene por qué ser negativo. Entonces, en el islam, soñar con una rata marrón es bastante auspicioso, ya que significa equilibrio y estabilidad. Soñar con una rata muerta o un ratón también puede simbolizar una próxima victoria sobre uno de tus enemigos o competidores. Gracias a tu inteligencia. Por otro lado, Soñar con una rata gris es sinónimo de gente hablando mal de ti y a tus espaldas. Que actúan en las sombras, esconden su identidad o son calumniadoras. La rata es de color blanco. ¿Qué significa? Tendrá que afrontar obstáculos y dificultades, pero saldrás más fuerte. Además, recibirá ayuda inesperada de una o más personas. Si sueñas con una rata en tu cama, una rata blanca o cualquier otro color, cuidado. Es signo de conspiración e infidelidad. En tus sueños, has matado o quieres matar una rata. Bien, como se puede suponer, matar una rata en su sueño es auspicioso. Simboliza su capacidad de superar los obstáculos en la vida y completar los proyectos que son importantes para usted. Como acabamos de ver, soñar con una rata en el Islam se puede interpretar de muchas maneras. Soñando con una linda rata. Buenas noticias. Soñar con una rata no tiene por qué ser una maldición en la vida. Si es amable, el sueño es positivo. Se puede interpretar como un aspecto de ti mismo que necesitas ser salvado. Otro significado. Tu imagen está en consonancia con tu interior y que está apaciguado y ha sabido domar tus miedos. Buenas noticias. Es positivo. Preocuparse no es de actualidad. Convertirse en roedor en su sueño. La rata o ratón no prolifera ni es amenazante, por el contrario. ¿Eres tú quien toma la apariencia de un roedor? Significa que alguien está intentando enviarte un mensaje secreto. ¿A qué es la inteligencia de estos animales? Tendrá que ser tan inteligente e inteligente como la rata. Por lo tanto, la imagen no es negativa, pero puede interpretarse como el hecho en que en su vida diaria no es fácil. La desconfianza está a la orden del día cuando sueñas con una rata. Los roedores simbolizan el egoísmo porque tienden a robar la comida, dañar la ropa y otros objetos de valor mordiéndolos. Puede que dejan su producto no apto para el uso posterior. Si proyectamos esto en la vida, sugiere que debemos tener cuidado con las personas que no son simpatizantes a pesar de la apariencia. Un ratón puede parecer inofensivo, pero muerde los cables y los cables eléctricos. Por ejemplo, ella profana desvergonzadamente su interior con sus excrementos. Señor con una rata en la casa, limpiar todos los pisos. Si las ratas se apoderan de su hogar mientras dormía, significa que es hora de limpiar su entorno. Aquí entra el juego del simbolismo de la suciedad. Cuidado, esto no significa necesariamente que la tengas que ahuyentar el polvo, vaciar y ordenar los armarios. También se puede interpretar como es apropiado de limpiar tu entorno. Una o más relaciones tóxicas. Una pareja que te engaña o te esconde cosas. ¿No tienes certeza si no sospechas? Ahora es el momento de enfrentar tus miedos y dejar que sus instintos y su inteligencia funcionen. Si recientemente has estado en contacto con ratas salvajes o domesticadas, no es de extrañar que llenen tus sueños. Este encuentro atípico que pone nerviosa a la gente sin duda, marcó tu mente. Consciente o inconscientemente. Ya sea que los hayas visto o lo hayas detocado accidentalmente, la aversión que sin duda ha sentido se manifestará en tus sueños. Tu cerebro aprovechará tu sueño para afrontar ese difícil episodio con el fin de dirigirlo mejor con el tiempo. Por lo tanto es un tipo de sueño que debería desvanecerse gradualmente.